No sé ya qué decir, ¿verdad? El apóstol Juan, en una de sus cartas, en la segunda carta, dice Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Que sea el Señor que nos ayude, ¿sí? Y con esto, el Pastor Jorge nos va a compartir también unas palabras, ¿sí? Así que, gracias Señor. ¡Gloria a Dios! Quiero leer un versículo. Hechos 18, 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, No temas, si no habla y no calles. Y quiero decirte algo en este caminar. Tengo tres años compartiendo este Evangelio. Y si supieras todo lo que ha venido a mi vida. Y si sigo de pie aquí, es por la gracia del Señor. Muchos que caminemos en este Evangelio, ¿no crees que va a ser fácil? Y lo único que te va a poder sostener, es que te aferres a esta verdad. Cuando los hermanos de Corea dicen, ¡Aférrate a esta verdad! Es decir, que no tienes una idea de lo que va a venir a tu vida por predicar este Evangelio. Pero lo único que te va a sacar adelante, es aferrarte a esta verdad. Por eso quiero orar para despedirnos. Quiero darle gracias a Dios por esta hermosa convivencia. Hoy lo estoy viviendo, pero por años le pedí a Dios que esto sucediera. Ver el fruto, como dice el Pastor Roberto, de un trabajo, de algo que realmente tal vez nosotros lo veíamos tan distante, pero hoy el Señor se ha levantado. Y se ha levantado para unir a su iglesia. Yo creo que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ha sido revelado Jesús como el Cristo, todo se trasciende. Todo se trasciende. Porque no es tu obra, no es mi obra, es la obra de Él. Y mientras nosotros tengamos esa mentalidad, ya no seremos treinta, setenta, la próxima vez seremos cientos. Yo lo creo. Amén. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu corazón está en cada uno de los que estamos aquí. Y si estamos reunidos es porque es tu santa voluntad. Y te lo agradecemos. También, Señor, oramos por los que van a salir de viaje. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Que aquel que hace tu voluntad, tú lo guardas, tú lo cuidas. Y así como guardas su entrada y su salida, así lo llevas con bien a donde quiera que él vaya. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que han estado en este lugar. Gracias, Señor, por sus familias, por sus hijos, que los has guardado y los has cuidado. Damos gracias, Señor, también por su congregación, por todos los que están ahí siendo discipulados. Gracias, Señor, te damos desde lo más interior de nuestro ser. Pero también te damos gracias, Señor, porque este Evangelio lo hemos hecho de nosotros. Nada, Señor, no lo va a poder quitar. Ahora, Señor, para que el fuego del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y corramos, Señor, a hacer tu evangelización mundial. Queremos, Señor, ver tu regreso, Padre. Queremos realmente, Señor, estar contigo ya, Padre. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre hermoso y precioso de tu Hijo amado, Jesús, quien es el Cristo de la gloria. Amén y Amén.